Me gustaría que habláramos acerca de esta impresionante escalada en la cifra de violencia intrafamiliar donde la mayoría de los casos las mujeres son víctimas que ha ocurrido en los últimos meses producto del confinamiento. Usted me ha mencionado hace algunos minutos en capítulos atrás de este podcast donde hablaba acerca de que es complicado porque la mujer... Se han disparado estos casos porque la mujer se dio cuenta de que está viviendo en su casa con su agresor. ¿Cómo cree usted...? No se dio cuenta, lo demostró. O bueno, lo demostró. Pero la pregunta que le quiero hacer aquí al respecto es ¿Cómo cree usted que como sociedad uno podría avanzar para que en el menor de los casos mitiguemos porque obviamente el deseo siempre va a ser acabar pero por lo menos mitiguemos la violencia intrafamiliar donde las mujeres son víctimas? Bueno, lo primero que quiero decir es que llevamos 99 feminicidios en Colombia aproximadamente lo que llevamos del año Los feminicidios recordemos que son muertes o homicidios que se ejecutan únicamente como parte de la mujer cuando el agresor mata a esta persona por ser mujer ¿Sí? Eso es un feminicidio Las penas en Colombia de hecho son similares a las del homicidio que son máximo 60 años pero el problema en este punto es que el confinamiento no nos dijo nos demostró que estaba siendo así En 2017 se hizo un estudio de género muy muy extenso y muy profundo con respecto a en que estábamos trabajando las mujeres la violencia de género, las brechas salariales y pues por supuesto la violencia intrafamiliar y esto demostró que el 70% de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia o acoso viven con su agresor esto no solamente se trata de sus parejas que en la mayoría de casos son sus parejas sino también se trata de sus tíos, padres, las violaciones por ejemplo, casi siempre están en casa entonces qué triste porque uno piensa que el hogar es un lugar seguro donde tú llegas a descansar, a estar tranquilo, a estar en paz porque en el caso de las mujeres vienes de la calle de soportar una cantidad de acoso callejero para estar en tu casa a seguir sufriendo acoso entonces eso ha demostrado que además pues por supuesto mientras estuvieron cerradas estas entidades se disminuyó el recibimiento de varias denuncias pero las llamadas a la línea 155, al 123 a la línea púrpura o al 123 o al 122 que es directamente con la fiscalía incrementaron en un 103% aproximadamente esto es una cifra bárbara porque significa que las mujeres que además han podido llamar porque no estamos contando a las mujeres que el novio o el esposo o la pareja les quitó el celular, les impide llamar porque esto también está sucediendo están denunciando una cantidad de violencia sobre todo violencia psicológica y económica las mujeres que venían acostumbradas un poco a trabajar un poco digamos a aportar en su casa y que venían además aportando económicamente empezaron a depender 100% de sus parejas y esto ha sido una cantidad de violencia psicológica y económica que les ha impedido continuar con su independencia económica de alguna manera entonces esto también ha sido una cifra absurda que además nos deja ver en qué momento estamos del país en qué momento estamos del mundo porque esto además en marzo que hubo el foro de lideresas mundiales o sea uno de los temas más graves era que en todos los países se incrementó la violencia de género entonces esto es lo único que ha hecho es demostrar que las mujeres están en riesgo incluso dentro de su propio hogar ahora ¿cómo podríamos mitigar esto? pues primero siendo conscientes a veces las mujeres normalizamos algunos comportamientos que pues como ya lo hemos mencionado se debe a que venimos criadas con una información de patriarcado, de machismo y nos parece normal trabajar todo el día en teletrabajo y luego cocinar, lavar, planchar porque las tareas del hogar se han incrementado una cantidad mientras estamos en casa por supuesto entonces eso primero tenemos que quitarnos esa idea de que todo es normal de que esas responsabilidades son solo mías como mujer o como esposa o como madre sino que todos tenemos además en el hogar si todos estamos en casa tratar de cumplir un papel entonces esto primero teniendo conciencia y segundo pues también con los hombres es decir, los hombres también necesitan recibir toda esta conciencia y toda esta información de esto no es normal esto no es solo su responsabilidad si en este momento estamos atravesando una situación difícil en la que su esposa no puede por ejemplo trabajar o no puede abrir su negocio independiente o no puede salir a vender en las calles porque era vendedor ambulante pues entonces en ese momento es cuando no hablamos de hombre o mujer sino de una pareja y ese apoyo es indispensable entonces no a la violencia psicológica ¿cómo lo hacemos? pues sabiendo que la violencia psicológica también es todo el tiempo decirle usted no puede, usted no hace usted es incapaz ni siquiera para eso sirve mire cómo está esto de sucio y usted no, sí, toda esa información sabiendo que es violencia y evitándola por supuesto nos va a permitir pues disminuir o al menos mitigar este tema entonces es una manera de mitigar creando conciencia desde ambos desde ambas partes pero también es muy importante que estas luchas que iniciamos en este momento no se mueran en el foro de liderazos mundiales todas decían eso no, pues ahorita todos los colectivos por ejemplo feministas estamos casi que unidos tratando de solucionar o de llevar a cabo iniciativas que le permitan a las mujeres denunciar que le permitan saber que cosas no son normales que les permitan proteger sus dispositivos porque en esta época además de la violencia física, económica, psicológica también ha habido mucha violencia y muchas agresiones en los dispositivos donde estanquean a las mujeres donde les revisan sus celulares donde les quitan su celular o su computador inclusive o se lo rompen se lo rompen o le ponen una aplicación para espiarle sus redes sociales una vulneración completa a la privacidad completa tal cual entonces le estamos dando toda esta información a las mujeres para que sepamos que no es normal y cuando nos demos cuenta que no es normal llamemos yo sé llamemos enviemos mensajes hay chats de asesoría de psicología desde la alta consejería iniciamos una campaña que se llama el trapo avisa que es que cuando una mujer no pueda llamar denunciar enviar mensajes pueda colgar un trapo negro en su ventana para que alguien de su comunidad de alguna manera reaccione y de esta manera podamos también como comunidad ayudar y proteger a esta persona entonces hay muchas formas en las que podemos mitigar pero probablemente la más importante es cuando creamos conciencia de lo que está sucediendo en este momento y actuar para disminuirlo eso es lo más importante en este punto aquí me atrevería a decir yo porque pues me gustaría finalizar este espacio o este bloque de pregunta pues de pronto con algunos consejos que puedan venir de su parte para las mujeres que son víctimas de eso pero a mí me gustaría de pronto meter aquí la cucharada mi opinión personal y decir que ningún acto de violencia se debe tolerar ni permitir para que se perpetúe con el paso del tiempo las mujeres no deben callar cualquier tipo de abuso del que estén siendo víctimas las mujeres deben tener esa valentía de tener de pronto esa forma de hacerle expresar al hombre oye es que mira me siento mal cuando tú me hablas de esta forma o me siento mal porque siento que todas las cargas del hogar están siendo depositadas en mí porque todo llega a un punto donde se acumulan cargas se acumulan cargas y hay momentos donde las mujeres también explotan y muchas veces no es por justificar pero muchas veces no es los hombres no somos conscientes de pronto de esas inconformidades que tienen las mujeres con sus parejas entonces una primera recomendación que yo haría es intente comunicarle a su pareja o a su esposo o a su novio o la persona con la que usted conviva qué es lo que a usted no le gusta para los hombres que se dejen hablar porque obviamente hay casos de hombres que no se dejan hablar y por eso es que las mujeres sienten temor y sienten horror de hablarle a estas personas entonces en esos casos donde de pronto la conciliación y el diálogo no puede dar resultados un consejo que yo daría es busque las formas de pronto de buscar ayuda externa donde entre de pronto un intermediario a ver cómo soluciona esa situación pero si aún eso no primero prima su integridad primero prima su salud tanto física como sentimental ahí el consejo que yo le daría es si usted ve que definitivamente no se puede restaurar esa relación y que usted está pasando un inferno en casa busque las formas de alejarse de esa persona por amor a usted misma no por amor a su pareja hay muchas mujeres que de pronto se sienten ligadas a estar un hombre por sus hijos de no destruir ese hogar y no quitarles la posibilidad de sus hijos de tener un hogar en parte las entiendo pero lo que les digo si de verdad esa relación no tiene reparación no se puede restaurar y usted está siendo víctima está siendo viviendo un infierno en su casa busque las formas de ser libre de ese tormento y de ser libre de esa persona que le está quitando su libertad que le está haciendo infeliz y que no le está permitiendo desarrollarse como persona esa de pronto sería mi apreciación para esos casos de pronto las mujeres que en este momento se están preguntando madre ¿qué hago? pero pues me gustaría también escuchar los texaron usted ¿qué le recomienda a estas mujeres que no saben qué hacer con la situación en su casa? primero quiero aclarar que cuando ya por ejemplo hay violencia física es porque ya viene mucho tiempo violencia psicológica a veces decimos siempre va por niveles denunciar denunciar sí pero las mujeres a veces no son conscientes de la violencia que están recibiendo precisamente porque la violencia psicológica de la que han sido víctimas durante tantos años no les permite ver lo que está sucediendo de verdad con ese agresor que tienen tan cerca además entonces sí lo primero es primero creemos conciencia cuando usted como mujer tiene dudas del trato que recibe con esa persona con su pareja con cualquier miembro que usted no se siente cómoda consulte será que esto sí es normal hay muchas formas de consultar es decir internet es una converse con otras amigas con otras familiares para que primero pues sepa si esto sí es normal o definitivamente no porque cada vez que sentimos que algo no es normal es porque seguramente no lo es entonces eso es lo primero segundo denuncien si necesitamos como precisamente en Colombia no tenemos unas garantías para las víctimas necesitamos por supuesto asegurarles que están siendo escuchadas y la única manera de hacerlo es sabiendo y conociendo qué les está pasando entonces denuncien no solamente a las líneas a la línea distrital o a la línea púrpura que repito es el 1, 2, 3 la 155 y la 122 que es directamente de la fiscalía hay otras formas pregúntenos a todos los colectivos pues feministas para saber si hay alguna otra forma si eso no pues lo pueden solucionar para saber o conocer algún otro método si necesitan además apoyo psicológico jurídico porque digamos que es decir desde la alta consejería no les brindamos directamente apoyo jurídico ni nada de este tema pero si las podemos guiar o vincular con personas si es que lo requieren entonces este asesoramiento si es muy importante consulten denuncien y lo último y con lo que con lo que con lo que también deben tener muy en cuenta y seguir trabajando en eso es nadie absolutamente nadie ni nada puede decirles que pueden o que no pueden hacer digamos que mucho más allá de este consejo que además me uno al de Diego si ustedes se dan cuenta que no hay nada que puedan hacer por favor por ese hogar por ese matrimonio si tienen miedo de hablarle a una persona si sus hijos tienen miedo de hablarle a esa persona porque sucede si en este momento hay una situación muy grave en su hogar también que ha tenido una tensión horrible que les ha impedido además buscar ayuda denunciar salir traten de comunicarse con las líneas con las entidades porque la única forma de salir de esto es estando vivas insisto lo dije iniciando y lo insisto porque es que la única manera de que podamos disminuir todas esas luchas que tenemos pendientes como mujeres es estando vivas y lo último que queremos es que sigan incrementando estos casos de feminicidios que además no solamente aplican para mujeres adultas sino también para niñas con violaciones detrás de ello con unas agresiones y unas barbaridades que no queremos que sigan pasando entonces por favor nada ni nadie les puede decir que pueden hacer y que no si ustedes sienten que están en riesgo actúen actuemos juntas así es así es Sharon yo quiero agradecerte por estos minutos y por toda la información tan valiosa que nos has aportado la verdad fue una conversación bastante amena de chorro de pronto sin edición fueron más de una hora y cinco minutos los que estuvimos hablando aquí con Sharon y la verdad es que son temas bastante relevantes en nuestra sociedad y más en esta época donde como recientemente lo hemos hablado han incrementado los casos de violencia intrafamiliar en contra de la mujer ¿qué tal la pasaste? ¿cómo te pareció este espacio? me encanta me encanta porque además lo más importante de estos espacios es que podamos poner sobre la mesa los temas que nos competen a todos bien tú lo decías iniciando y es que el feminismo ni el machismo es algo que solamente le compete a hombres o mujeres sino que tú juntos así como el machismo nos ha alejado en muchos aspectos a hombres y mujeres también el feminismo busca relacionarnos y vincularnos en muchos otros aspectos que nos permitan construir una mejor sociedad juntas juntos según ONU Mujeres vamos a tener probablemente igualdad de género más o menos en 2230 es decir más de 200 años pero pues si empezamos ya así que hay que empezar al menos para que tus nietos mis nietos los de las personas que nos escuchen puedan tener un mundo mucho más cercano con mayor igualdad entre hombres y mujeres y entre también la comunidad LGBT que también ha sido víctima de muchísimos otros flagelos y que el feminismo por supuesto ha intentado disminuir entonces empecemos yo la verdad yo la verdad quiero un mundo así para mi hija un mundo en el cual ella pueda salir a la cancha y se pueda sentir segura un mundo donde sea libre de cualquier tipo de acoso tanto físico como virtual yo quiero un mundo donde mi hija por desempeñar una función se le pague lo mismo que se le paga a un hombre un mundo donde mi hija sea valorada no por sus atributos físicos sino por su intelecto y sus capacidades quiero un mundo donde mi hija no sufra ningún tipo de violencia entonces yo creo que los hombres más allá de pensar como personas que esta onda de respetar los derechos de las mujeres y construir una sociedad donde ellas puedan ser valoradas y puedan ser incluidas no solamente debe ser pensando en uno mismo sino pensando en sus mamás pensando en sus hermanas pensando en sus hijas porque las mujeres son las que nos traen a la vida de este mundo las mujeres son las que nos cuidaron lo menos que nosotros podemos hacer es respetar sus derechos como mujeres de nuevo muchísimas gracias a las personas que nos están viendo a través de YouTube recordarles que también este espacio está en todas las plataformas de podcast Spotify Apple Podcast Google Podcast etcétera y a quienes nos escuchan a través de estas plataformas decirles que también estamos en YouTube como Diego Ojeda Periodista a todos muchísimas gracias y nos escuchamos en un nuevo episodio de este podcast hasta luego